Hola, hola Hola, hola 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 Es un deseo Es un deseo 3-1, por favor ¡Felicidades! 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 ¿Dónde te vas? ¿Para quién es esta Torta de Colorado? ¿Quién es el dueño del santo? ¿Quién es el dueño del santo? ¿Quién es el dueño del santo? Salvador El moco, el moco, disculpa ¿Qué pasa? ¿Te salió un chupo?